de la salud de José José. Las últimas semanas hemos estado muy, muy pendientes de la salud de José José después de ingresar a un hospital en la Ciudad de México presuntamente por un chequeo de rutina. Hoy, varios medios de comunicación aseguran que sus problemas de salud son muy serios. Gino del Corte tiene los detalles. Adelante, Gino. ¡José! José José padece cáncer de páncreas, así lo aseguraron el diario Basta y la revista TV Notas en México. A su vez, el diario fue más allá y publicó que el príncipe de la canción padece 16 enfermedades. Algunas de ellas las viene combatiendo desde varios años como reflujo, diabetes, osteoartritis degenerativa y hasta problemas en la cadera derecha en donde tiene una prótesis en lugar del fémur. Incluso informan que José José durante su estancia en el hospital de nutrición en la Ciudad de México fue tratado con quimioterapia y en los próximos días tiene planeado regresar al citado nosocomio para continuar con el tratamiento. Por su parte, TV Notas asegura en su portada que José José lucha por su vida y que además del cáncer de páncreas que padece no siente las piernas y tiene osteoporosis en la columna. La misma publicación presenta imágenes de José José dentro del hospital en una silla de ruedas con gorra y un cubrebocas mientras es trasladado de un lugar a otro para realizarle estudios y a su primer quimioterapia. Según las declaraciones que le dio a TV Notas, una persona llegada al cantante, a sus hijos José Joel y Marisol son los únicos que hablaron por teléfono con el príncipe de la canción. José, ustedes saben, desde hace cuatro años lo vemos delgadito. Y es verdad, o sea, pero está bien. Quien le habría solicitado a su asistente Laura que no les dijera que tenía cáncer. Nosotros estaremos mucho, muy pendientes con lo último del estado de salud del príncipe de la canción. Muchas gracias. Gracias, Gino. Yo nunca le he llevado a una mujer. ¡Muy!